Y suena Y su inspiración Le quiero Como nunca había querido Te confieso vida mía Que te llevo en mi corazón Te quiero Y te adoro con locura Eres todo para mí Pero ahora tengo que partir Di que no me dejarás Dímelo Vida mía Dí que no me dejarás Porque sufro Solo de pensarlo Tengo miedo De perderte Porque tú eres el amor De mi vida Dí que no me dejarás Dí que no me dejarás Dímelo Dímelo Vida mía Dí que no me dejarás Porque sufro Porque sufro Solo de pensarlo Tengo miedo De perderte Porque tú eres El amor De mi vida Porque tú eres El amor De mi vida Dí que no me dejarás Gracias.